Santiago Jiménez tuvo una extraordinaria actuación con el PNOR este fin de semana en la Eredivise, donde pudo notar ante el Kanwood. El gol de Santi fue un gol sorpresivo y hasta poco ortodoxo, esto dijo el mexicano sobre ese momento. Sí, sí, mi gol fue un poco de suerte, no esperaba ese gol, pero sí, es un gol, así que eso es importante. Santi Jiménez y el Feyeno ahora se preparan para viajar a Italia para enfrentar a Roma en el Europa League, estadio donde el mexicano ya marcó dos goles al Alasio y buscará repetir la historia para darle el paso a su equipo a semifinales. Sí, sí, estamos pensando en eso, empezando desde el día a su recuperación, para ser 100% listos para el terreno. Dos, en realidad. Sí, sí, perdimos ese juego, gané, pero ahora estamos en 1-0 y intentaremos ganarlo, no queremos ganar, no queremos ganar, no queremos ganarlo, queremos ganarlo, incluso que estamos ganando. Santi Jiménez no solo ha tenido una gran temporada, sino que impuso un nuevo récord en el Feyenoord al ser el único jugador en la historia del club que ha anotado en 7 partidos consecutivos como visitante. El goleador mexicano habló sobre su posible salida del club ante los rumores que hay sobre tantas ofertas de diferentes clubes. Hasta que ganamos algo aquí.